Nunca he hablado del tema y no lo hago por respeto. No, o sea, no... Irina Baeva es una de las personas menos queridas en todo México. Y esto lo sabemos desde hace ya varios años. La famosa actriz hizo que todo el mundo se fuera en su contra, cuando se supo que al parecer ella era la amante de Gabriel Soto, mientras el actor estaba aún casado con la también actriz Geraldine Bazán. Se dice que por Irina Baeva ambos se divorciaron. Tras este escándalo, Irina Baeva hasta el momento no ha vuelto a protagonizar una sola telenovela. Ella únicamente se ha enfocado en realizar papeles antagónicos. Lo cierto es que cada vez que Irina Baeva habla con la prensa, ella trata de quedar bien hablando de lo mucho que ama México. Sin embargo, bien dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. Al parecer, la actual prometida de Gabriel Soto esconde muchísimos trapitos sucios que podrían acabar con lo poquito de reputación que aún le queda. Irina Baeva nació el 25 de octubre de 1992, en Moscú, desde que era muy niña. A ella le llamaba la atención la actuación. Sin embargo, sus padres no estuvieron de acuerdo y le hicieron elegir otra carrera. Años más tarde, Irina Baeva estudiaría periodismo en la Universidad Estatal de Moscú. Sin embargo, el deseo de ser actriz siempre estuvo presente. Irina creció viendo todas las telenovelas de Latinoamérica y por eso logró aprender español. La famosa en varias ocasiones ha revelado que sus producciones favoritas fueron simplemente María, Cereza, Rebelde y Rosa Salvaje. Cuando apenas tenía 18 años, Irina tomó la decisión de venirse a México. Pero como ella no tenía ni un solo centavo, tuvo que buscar un patrocinador. Se dice que Irina Baeva, como en una buena telenovela, sedujo a un hombre bastante rico en México. Logró conquistarlo y este le pagó absolutamente todo para que la rusa llegara a nuestro país. El primero en caer fue un ingeniero llamado Alfredo Abundis. Irina entró a este tipo de páginas, donde uno encuentra citas, ligues. Y ahí fue donde el amor los flechó. Los dos iniciaron una relación por internet y al poco tiempo, Irina ya lo estaba convenciendo de que le pagara absolutamente todo para traerla a México. Una vez en nuestro país, Irina se quedó en casa de Alfredo y vivían como si fueran marido y mujer. La relación entre ellos iba bastante en serio, al menos por parte de Alfredo. Irina bien sabía que solo lo estaba utilizando. Gracias a su novio mexicano, Irina Baeva logró perfeccionar su español, logró arreglarse la dentadura, e incluso la llevaba a lujosísimos viajes. Le compraba ropa, joyas y todo lo que pedía la rusa. Para el 2013, Irina logró entrar al CEA de Televisa. Ella ni siquiera dominaba por completo el español, ni conocía lo suficiente la cultura local. Así que muchísimas personas hasta la fecha aseguran que solamente la aceptaron por bonita y... nada más. Inmediatamente al entrar al CEA de Televisa, Irina terminó con Alfredo. Tras esta ruptura, Irina se fue a vivir a casa de una amiga suya. Se dice que ambas únicamente salían con hombres adinerados, a quienes le sacaban absolutamente todo de sus carteras, para poder pagar sus lujosos estilos de vida. Irina después conoció a su próximo novio, el venezolano Manuel Palomares. Así como con su expareja, Irina solo se estuvo aprovechando de él. Y aunque muchos aseguraban que su relación iba muy en serio, parece que Emanuel nunca estuvo al tanto de las verdaderas intenciones de Irina. Desde el 2016, Irina Baeva tiene una relación con Gabriel Soto, a quien también señalan de ser el que mantiene a Irina Baeva hasta la fecha. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.